Ahora pues que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará todas las oscuridades, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El pasado fin de semana se llevó a cabo la bendición de las coronas de Adviento y con ello comienza un periodo de preparación de los fieles católicos. Hermanos al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir estas coronas porque inauguraremos también el tiempo de Adviento, sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo, su color verde significa la vida y la esperanza, La corona de Adviento es pues un símbolo de que la luz y la vida triunfarán desde las tinieblas y la muerte porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida. La corona de Adviento es una tradición que simboliza el transcurso de las cuatro semanas de Adviento, las velas moradas se encienden en los domingos primero, segundo y cuarto, la vela rosada en el tercer domingo, en los domingos de Adviento la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona, luego se lee la Biblia y alguna meditación. Al encender semana tras semana los cuatro sirios de la corona debe significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad, por eso hoy primer domingo de Adviento bendeciremos estas coronas y encenderemos su primer sielo. El vicario general el presbítero Edgar Orozco aprovechó para hacer una aclaración importante. Quiero recordarles que la corona de Adviento no es corona de Navidad, es corona de Adviento, por eso que le pongan brazos rojos y pastoras no es apropiado, el signo es el morado, aunque a algunos no nos guste ese color, pero es el morado el signo de esperanza, por lo tanto, espero que los que lo han hecho la corona de Adviento, pues se respeten este signo porque se está alterando su significado, su simbolismo. El último domingo de Adviento será el 18 de diciembre.